Gloria a Dios, te adoramos Jesús. Bendito tu nombre. Gracias Jesús, te adoramos Dios. Hoy vamos a empezar este devocional, aleluya. Santo Dios, Señor, me excusa a mi hermano, hoy lo vi, está delicado. Le dio una gripe fuerte y dice, no puedo dirigir, pues vamos a ver quién de los dos. Mi esposo me dice, dirige tú. A lo mejor Dios, te adoramos Jesús. ¿Verdad? Preparado para el Señor, aleluya. Santo Dios, te adoramos Dios, gracias. Bendito sea tu nombre. Yo les invito a que se pongan de pie, abran sus Biblias y me acompañen al libro de Salmos. Señor, el Señor bendiga a mis hermanos que están ya conectados en las redes sociales. Que la paz del Señor Jesucristo muere en sus corazones y esté en sus hogares. Aleluya. Gócese con nosotros, aleluya. Te adoramos Jesús. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 27 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Alabado Dios, te adoramos Jesús. Bendito Dios, te adoramos, aleluya. Santo eres Jesús, alabado Dios, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Alabado Dios, aleluya. Gloria, gloria sea tu nombre. Salmo 27, salmo de David. Yo creo que muchos lo tienen memorizado, ¿verdad? Aleluya, es un salmo precioso, aleluya. Bendito Dios, te adoramos. Santo eres, aleluya. Aleluya. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén, gloria al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria al Señor. Alabado a Dios, alegría. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, sí, Padre. Una vez más, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por este día, Padre. Por este momento tan especial en el que tú nos permites, Señor, venir con un corazón agradecido para ti, Señor. Que tú nos permites, Señor, con nosotros, Padre. Y te lo mereces, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día, Padre. Recibe toda nuestra adoración, toda la alabanza que traemos, Padre, de lo más profundo de nuestro corazón. Y así también, Señor, presenta en esos hogares donde mis hermanos están, Padre, cansados, están enfermos o están, Padre, en desánimo. Que seas tú la fortaleza en ellos, Padre. Sí, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén y Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor, amado. Bendito a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Bendecido sea tu nombre. Vamos a empezar cantando ese coro que dice, aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Gracias, Padre. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Acante contra mí, no generará mi corazón. Estaré confiado en mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Aunque un ejército acante contra mí, no generará mi corazón. Estaré confiado en mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Aunque un ejército acance contra mí, no te verás mi corazón. Mira que te mando, que seas padecer, que no te vas ni desvanecer. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Mira que te mando, que seas padecer, que no te vas ni desvanecer. Mira que te mando, que no te vas ni desvanecer. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Mira que te mando, que seas padecer, que no te vas ni desvanecer. Mira que te mando, que no te vas ni desvanecer. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Gloria a Dios, te adoramos Jesús. A la gracia a tu nombre, a la gracia a tu nombre, a la gracia a la gloria a Cristo. A la gracia a la gloria a mi Señor. Gloria a tu nombre, a la gracia a tu nombre. Gloria a Dios, a la gracia a tu nombre. Porque yo de tu Dios estará contigo, donde quieras que tú vayas. Aleluya, hermosas alabanzas y todos los textos que me traen a mi mente. Aleluya. En ese momento de desesperación, en ese momento cuando yo venía cruzando. Eran mis alabanzas y eran mis textos. Mira que te mando, que te esfuerces. Gracias Señor. Que no desmayes, que seas valiente. Aleluya. Que era una desesperación, era un... Era una travesía horrible eso de venir cruzando las fronteras, hermanos. Con el Señor. Pero yo venía con la fe puestra en mi Señor. Que Él venía como el ángel de Jehová alrededor mío. Aleluya. Gracias Señor. Y yo estoy tan agradecida con mi Señor. Gracias Señor. Y por eso yo me gozo cuando canto. Porque... El Señor es real. Sí Señor. Aleluya. El Señor es verdadero. Y cuando nosotros le clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Él nos demuestra que está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Te adoramos. Mi alma te alabo. Santo tú eres. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir llamando al Señor. Aleluya. Verdad. Porque a eso venimos a la casa del Señor. A gozarnos. A negocijarnos delante de su presencia. Gloria sea tu nombre. A estar agradecidos porque Él es bueno. Que en el transcurso de la semana Él nos da la fuerza. Él nos da el tiempo de levantarnos para irnos al trabajo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias Padre. Alabado Dios. Aleluya. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oren que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es venido del baile de las flores, Él es la cosa pura y franja del salón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es crecer la fuente de la salvación. Cristo es venido del baile de las flores, Él es crecer el alma y franja a todos ustedes. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es venido del baile de las flores, Él es la cosa pura y franja del salón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es crecer la fuente de la salvación. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria al Señor. Vamos a le dar una oración por todas las peticiones que cada uno de nosotros hemos puesto delante del Señor. Cada vez de cada domingo que nos congregamos en este lugar. Sabemos que tenemos necesidades grandes del Señor. Aleluya. ¿Verdad? Pues está el tiempo que mi hermano trae una petición muy especial. Pues si no, pues vamos a orar aquí todos. Hay mucha necesidad allá afuera. Aleluya. Oremos por todos los países de Centroamérica. Aleluya. Oremos por Puerto Rico. Oremos por este país, esta nación, Estados Unidos. Aleluya. Por todos los inmigrantes. Señor, oremos por los ancianos, por las viudas. Por aquellos que están desamparados allá en las calles. Que el Señor se lo rique. Que el Señor tenga misericordia a estas vidas. Aleluya. Por todos los enfermos. Que le acabe a mi hermana Marisa que ella acabe esta oración. Aleluya. Gracias, Señor. Que adoramos. Sí, Señor amado. Bendito Dios. Que adoramos. Encharta mi alma. Cordero santo de Dios. Sí, Padre. Gracias. Señor, que Dios también te ayude, hermano. Gracias. Mi alma te alaba. Te exalta. Bendito Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Gracias. Señor, bendito Dios. Bendito Dios. creo que están en la silla de ruedas, Padre Pío. Allégate, Señor, a su vida. Con tu mano de poder, tu mano de seguridad, que todo mundo de ver, entonces, sábado, que todo el mundo de la vida. Señor, te pido, Señor, Jesús, cada anciano, cada viuda, cada viuda, por desamparar, cada viuda, por desampararse. Que ha sido abandonada, desechada por sus hijos, Padre. Hay misericordia, prender de él, es la de mucha. Pido por aquel niño, Padre, huérfano, Padre, los niños de San Padre, en esas calles, por aquellas familias pobres que no tienen que ver, así su parte de su hijo. Por aquel su mirada, Señor, que todos los hombres, perteneces el pensamiento y el corazón y la necesidad de él, Padre mío, prendernos en ese camino, Padre mío, ese camino, Padre mío, que es el camino, Padre mío. Cruzadme, ¿no? Toma tú el control de ese asunto, Padre mío, con todos los pastores y los misioneros, Señor. Por cada uno de mis hermanos, que están aquí presentes, y los que nos vemos, Señor. Por cada uno de sus hijos, Padre. Gracias, Señor. Todo es posible, si puedes creer. 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 Se mueve, si puedes creer. Se mueve, si puedes creer. En su palabra, en su palabra, en su vida. Todo es posible, si puedes creer. 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 Todo es posible. Todo es posible, si puedes creer. 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 Padre, son innumerables. Son incontables, Señor amado. Gracias por la fuerza y la fortaleza. Por el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor amado. Bendice nuestra vida y ayúdanos, Señor amado. Que de los muchos que tú nos has bendecido, Padre, nosotros podamos, Señor amado, darte, Señor amado. Podemos bendecir tu obra, Señor amado. Ayúdanos, Padre. Glorifícate de una manera especial para mis hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Que podamos, Señor amado, dar para la obra tuya, para la causa tuya, Señor amado. Gracias por todo, Padre. En el nombre de usted damos gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Así voy a cantar el último coro para entregar la parte a mi hermano. Aleluya. Yo sé que él está ansioso para darnos el mensaje. Aleluya. Santo eres mi Señor. Alabado, Dios. Oramos. Gloria al Señor. Aleluya. Conozco a un hombre de poder. A un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder. A un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Todos, a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder Todos, a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Todos, a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Aleluya Aleluya Nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar